¡Hola, cariños! ¿Qué tal os lleváis? Hoy tenemos una misión. Hace poco fue el Día Mundial del Libro. ¿Creéis que vamos a encontrar a alguien que siga leyendo? Está la cosa complicada. Hoy vamos a preguntarle a la gente sobre los libros. ¿Lees libros? Sí. Me gusta mucho leer, además. Me gusta mucho lo que puedo. Sí, es una de mis pasiones favoritas. Sí, sí, sí. Sí leo libros. Y mucho. Solo leer tres o cuatro libros al año, más o menos. Depende del año. Años que más, años que menos. Menos de los que me gustaría. Mentiroso. Mentira. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? El último, uno que explicaba como cosas básicas sobre el horóscopo y el zodiaco, que ahora me ha dado por ese tema y me parece muy interesante. ¡Qué friki, ¿no? El último que ha escrito, Paul Auster, que no me acuerdo cómo se titula porque es un nombre muy raro. No sé decirlo. Los Bridgerton. La historia de las religiones, que es un resumen básico de todas las religiones del mundo. Fue preludio hacia la fundación de Isaac Asimov, de ciencia ficción. ¡Oh, eso mola! Harry Potter. ¿Prefieres el libro o la peli? Normalmente el libro. Casi todos los libros que he leído, que luego se han hecho películas, me ha decepcionado la película. Siempre el libro, porque así te imaginas tú tus movidas y queda mejor en la cabeza de uno que luego en la pantalla. El libro. Porque el libro juega con tu imaginación y en la peli te lo dan hecho. Y sí hay libros que me quedo con los libros definitivamente, como Harry Potter. Me quedo con los libros mil veces. Pero, digamos, el jardín secreto me quedo con la peli. Por lo general, para estar en casa tranquilo, prefiero las pelis. Prefiero las pelis y me tumbo en el sofá y no hago más. Pero sí que es verdad que para ir en autobús o tal, sí que leo mucho. Creo que lo que te imaginas tú en tu cabeza suele ser para ti más bonito que luego lo que representan en la película. ¿Crees que la gente está dejando de leer? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era más joven y iba en el metro, íbamos leyendo todos. Sin embargo, ahora todo el mundo va con el móvil, la verdad. Es una pena. Antes pensaba que sí, que la gente estaba dejando de leer, pero últimamente me da la sensación, poniendo en metro y tal, que sí que hay mucha gente que está volviendo a leer. Así que creo y confío en que no, en que la gente no deje de leer. Yo creo que sí, que sobre todo la gente muy jovencita ya no lee tanto porque tiene el móvil y se entretiene muchísimo. Sí, porque la tecnología, sobre todo las redes sociales, quitan mucho tiempo. Pasamos más tiempo con los móviles, con los juegos y comprando cosas antes que leer. ¿Has hubiera quedado un libro alguna vez? A ver, novelas y esto no, pero cuando estudiaba, sobre todo en la época universitaria, sí, claro, sí que lo he hecho. Ahí sí, he de confesar que sí, para estudiar muchos en la universidad y luego de novela yo creo que alguno también ha caído, sí. Confieso. Alguno, pero sobre todo de libros de formación, de aprender, de cosas del trabajo y tal, que los encuentras por internet y dices, bueno, me lo imprimo mejor que comprármelo por acabar antes. Pues en realidad no, los libros que tengo los compré en una librería y son los auténticos, o sea que no. Y el título, el libro de tu vida. Uy, qué difícil eso, ¿no? Asturias, patria querida. Algo así como con chicha, con aventuras de Marta o preparando un viaje. De la orilla al horizonte. Qué bonito. Titanium, lo tengo tatuado porque, o puro amor, que también lo llevo, o sigue nadando, que también lo llevo tatuado. Serían los tres títulos de mi vida porque creo que el Titanium es el metal más resistente, puro amor es lo que deberíamos de dar todo, sin medir nada a cambio o ser amor. Y sigue nadando porque a veces la vida cuesta, pero no puedes dejar de empujar. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. Una odisea, diría yo. Guau, me habéis dejado sin palabras. ¿Cómo me voy a poner yo a escribir ahora? Otra vez con los jueguecitos de palabras. La moraleja de esta historia es que hay que leer. ¿En serio? Basta ya con los juegos de palabras. La reportera Cañera se despide. ¡Hasta la próxima!